No es necesario gastar mucho dinero para comprar un colchón de suficiente calidad. Y ese es el caso del colchón Arken de Sunlight, un colchón muy económico que te aportará un muy buen descanso. Tiene núcleo HR ErgoFuam, es adaptable, muy confortable y tiene la garantía del grupo Piccoli. El colchón Arken de Sunlight tiene firmeza medio blanda. Su núcleo es de HR ErgoFuam y sus acolchados por ambas caras son de viscoelástica. El tapizado es Stretch 3D, que evita que la humedad de nuestro cuerpo se consolide en el núcleo del colchón. Tiene tratamiento Total Clean Comfort, que nos libera de hongos, bacterias y ácaros y nos asegura un descanso higiénico. Para la fabricación de este colchón se respeta el medio ambiente. Lo consideramos un colchón ecológico. El colchón Arken de Sunlight es una buena opción para casas de alquiler o camas de invitados. Puedes apoyarlo sobre cualquier tipo de base, pero preferentemente somieres de láminas, para mejorar así la ventilación del colchón. Como es igual por ambas caras y para conservar el efecto memoria de la viscoelástica, gíralo cada dos meses y cada cuatro dale también la vuelta. Úsalo con fundas protectoras para evitar que así la humedad de tu cuerpo o la suciedad entren en el colchón.